¡Hola! Bueno, estamos a sábado, sábado, el gordista trabajando, no tengo ni idea de lo que vamos a hacer este fin de semana Este fin de semana, bueno, hoy sábado, no sé si iremos a lo mejor a mirar tiendas, estilos así ni demás O el qué, porque no he hablado concretamente, vamos a hacer esto y esto Estamos aquí, Claude está ahí, no sé si la podréis ver La he despertado yo hablando con mi voz Y bueno, yo me acabo de duchar, acabo de limpiar, es muy típico de mí Y no, este ya me ha arreglado, por si vamos a algún lado, pues después nos tiene que estar arreglándome Porque vendrá, se duchará, almorzaremos, creo Obvio, como hacen todas las personas Y eso, y así que seguiré cremando ¿Estáis viendo lo que has hecho con el chupite? Y ahora tendré que ir al chino a comprar otro chupete Miren lo que me está haciendo con el chupete aquí en la manta, o sea, ya estoy calentita Y era bueno, pues vamos a comer el chupete que está muy bueno Yo estoy viendo paranormal activity Porque son las 3 No sé cómo me vais a ver Pero son las 3 y el gordo todavía no ha venido, son las 3 y 10 Y ni me habla ni nada Y claro, yo quería comprar, vamos a ver este vlog, qué va a hacer Porque no sé cómo se va a llamar este vlog En fin, compranos a mirar y a estas costillas Que siempre cae Anda, el niño llorando Hunter, se llama, estoy viendo la 2 Ya me vi la 1 Hoy la 2 Y ya me la he visto una fecha de veces Pero es que me encanta esta película Escoví al Mercadona Porque son las 5 Nos hemos almorzado y se hemos almorzado Arroz A las 3 delicia Entonces, pues voy a ir Antes de que venga el gordo Porque el gordo ya venía Y entonces que me están mirando la gente Entonces yo digo, bueno Pues que me lo recoge allí Y ya compro ese vasco ¡Qué love! ¡Hola! Bueno, pues vamos al Miramar Dando una vuelta, ¿verdad? Una vuelta ¡Vuelta, vuelta! Una vuelta, vuelta No ve, parece que tengo un uso de los colores Pero no Es el toco que me está dando Parece que es Como si está en blanca Cualquier mijita que tengas Pues parece más Y eso Que vamos a dar una vuelta Porque ahí está el Primark Y gusta más ¿A qué sí, Gordi? Sí Y nada, para echar a tardar abajo Ya ves, solo a 7 7, 7 y media Que tampoco vamos a ir Así vamos a tardar mucho En ese sentido Pero Como vino a 5 y pico Pues Yo digo, por lo menos para cerrar Ya que mañana me toca limpiar la auto Mañana de trabajo Yo estoy trabajando hoy No paramos Somos unos maquinotas Choca Eso es fácil Máquinas No, máquinas del trabajo Y eso Que ya lo grabaré yo Si voy, no voy Por allí Mira, este lado Se me está cayendo Me lo tengo que arreglar Tú ve ¿Arreglar? Sí Tengo que mirar las velas Ocho, apúntame Tú te arreglar Me compras de cosas En el primor Uno de un lado Y otro de otro Mmm, que bien huele Que huele bien Y esto Y después ya Os haré un haul Porque la verdad Es que están muy bien las casitas Que sí, Gordi Sí, la verdad Es que Mira qué buacito Oye, ¿puede crista? Pueden ser plásticos Estaban buscando pilas En las velas Porque ellos A los dos de estos De timor Me compran muchas cositas Y estoy muy contenta Se ha comprado muchas cositas Y estoy muy contenta Y eso A ver, va a entrar la mano para arriba A ver A ver Y nada, es que estamos en el supermercado A ver si compramos chucha o algo Y estamos mirando Que si me mostré el capítulo otra vez Ah, no Es que yo no me enteré Ah, vale, es verdad De la fuga Porque comiendo Y esto es verdad Estábamos hablando Pero más o menos Por este minuto, ¿no? Fue Sí, por ahí Pues mira, vamos a ver Que eran los que verdaderos En realidad son grandes Y yo me estoy haciendo Una venta boleo Porque Me hemos comprado Esto de aquí Este de aquí Estaba un euro En el De esto de ¿Cómo se llama, tío? El Oki Bueno De la cañada De Miramar Los del Oki Esto Y estaba un euro Y lo hemos comprado Y me he comido este Y la verdad Que no tenía nada Nada, nada De ganas Me he tenido una venta boleo Para No sé Para la cena Y demás Pues Es que el bordo no para Y esto solamente Sí Y me he hecho Una venta boleo Con manzanilla Y este Y ahora nos pondremos A ver la fuga Que el bordo Pues no la ha visto Y pues Vamos a ver Le damos A que sí Gordi Mira lo que tengo Voy a echar la puta Yo me la voy a comer Que asco Y este plan Que espero Que os haya gustado El vlog Que apenas Queda frito El dormir Luego tantas cosas Que hicimos Y demás Y aquí está Que le ha encendido La luz Y lo voy a Para Para Despedir el vlog Y digo que si no No se ve Tengo estos pedos De loca Pero en fin Espero que os haya gustado Y que nos vemos En el próximo vídeo Un besito a todas Adiós